Hola que tal amigos de Vogue Regi Online, pues estamos aquí ya en lo que es la finalización de la pelea del Quechú García ante Zamora, un boxeador del DF. Te llevas la pelea de Quechú, una pelea que se fue a las tarjetas, ¿cómo te sentiste? Por ahí me cuentan que tenías tiempo de no pelear. Sí, pues ya tenía un año, tengo cumplido que no peleaba, pero me sentí bien en el... Me sentí mejor, es como me la llevé. ¿Cómo fue tu preparación después de tener ese año de inactividad? Es como he salido como siempre, yo siempre he venido a mis peleas con mucha preparación, todas mis peleas las he llevado por decisión y me he sentido muy bien hasta ahorita. Quechú, ¿qué te abre esta pelea que acabas de ganar y más aquí competentes en mi hospital? Pues ahorita me están pidiendo para ir a pelear del otro lado, andamos viendo esa pelea, a ver cómo nos da, a ver si vamos o no. A ver cómo nos sentimos. ¿Qué fue lo más difícil que te exigió este rival del DF de Zamora? Pues mucha presión, el muchacho aguantaba. Yo pensé que no me iba a aguantar como los demás, pero pues no, si me aguantó los días. Pero me sentía mejor, pude haber peleado los dos, ¿verdad? ¿Qué indicaciones te dan en la esquina? Pues mi esquina me decía que subiera las manos, pero pues yo me empecé a bajar con él. Y ahí fue cuando nos metí a los golpes, pero lo hubiéramos boxeado de una manera más fácil. Pero nos sentimos mejor a otro pelea. ¿Qué tal el apoyo que tuviste aquí de tu frente? Toda mi gente me apoyó muy bien. Muchas gracias a todos por haber venido a apoyarme. A todos mis alumnos, mi familia, mi esposo, por haberme aguantado. El apoyo todavía no se va de la frente, la sigue aquí apoyando. Me imagino que es familia y todo. Bueno, la pelea fue transmitida en línea, en vivo, en hecho. Toda la gente que nos sigue a través de la página de Go Regio estuvo viendo tu pelea, pues mándales por ahí unos saludos. Muchas gracias a toda esa gente que me vino a apoyar. A Rosalía Avilés por darme esa oportunidad de haber encabezado la función aquí en mi tierra. Muchas gracias a Rosalía Avilés. Y a toda esa gente que siempre me ha apoyado. A mi familia, a mis alumnos, a toda la gente. Muchas gracias. Bueno, este fue el Ketchu García para Go Regio Online.